Cuando nos topamos con un hecho noticioso de magnitud amplia que acapara la atención total de la sociedad, las masas suelen pensar las cosas de manera totalmente lineal. Son unos pocos, no necesariamente los elegidos, los que deciden pensar fuera del cuadro. Y en este comentario, y como nuestra plataforma hizo posicionamiento con el análisis y la reflexión de los hechos noticiosos, tendencias, no necesariamente las primicias, aunque de cuando en vez compartimos una que otra. Quiero que pensemos en el caso, la saga del caso de Otorcito, de una manera totalmente fuera del cajón. Quiero que me acompañen en una reflexión que si culmina siendo veraz le da un giro al tema y que tiene como punto de partida la compleja y muy singular mente de Alofoque. Hay quienes, les confieso, en este ámbito lo ven como una especie de genio del mal. Otros lo ven como una persona sin escrúpulos, sin el más mínimo pudor. En fin, y hay quienes también lo ven como un ser humano desbocado. La, digamos, la personificación de aquello de sin filtro. Y eso que tiene un programa en una de sus plataformas que se titula así, precisamente sin filtro. Miren, el video de Luis el prófugo, que no sé si al momento de la filmación de este comentario, ya en efecto las autoridades le hayan echado mano. Pero en ese video están todos los elementos para manipular a la opinión pública. ¿Qué es lo que se quiere aquí? ¿Cuál sería la mejor de las noticias o confirmaciones para el doctor Nastra y para Alofoque? Bueno, pues que se saque de toda vinculación a Wesley Carmona del hecho fatal de la pérdida de la vida del joven Joshua Fernández. Pero forzar el mingo para que se desvincule a él de dicho acto pasa porque sus canchanchanes o acólitos de banda, figuren también como no responsables de ese hecho. Pero para que un relato de tal magnitud tenga total credibilidad, se necesita que el testimonio de quien difunde dicho relato no sea solo hasta cierto punto inesperadamente revelador, sino que también ya eso súmele que tiene que venir de uno de los elementos implicados, uno de los presuntos implicados. Súmele a eso también que ese relato tenga una alta carga de admisión de culpabilidad. Y para que esa admisión de culpabilidad sea verídica, se necesita satanizar sí o sí al elemento que tiene la posibilidad de rozar con el otro lado, que es la visión del tipo que fue manipulado, del tipo que fue sorprendido en su buena fe, que es lo que mucha gente pensaba en torno al otorcito inicialmente cuando explotó el escándalo. Pero Luis el prófugo en su relato desmonta esa visión, la emprende no solo contra el doctorcito, revelándole a su padre y a todo aquel que vio el video, millones de dominicanos porque se hizo viral, que el doctorcito no era un santo. Pero también le entra al mismo doctor, justificando la conducta del doctorcito, diciendo si fuera verdad que tú le dieras todo, él no haría eso. Un statement totalmente contraproducente y que ni siquiera tiene sentido. Pero bueno, ¿a qué punto voy, señores? Luis el prófugo, cuando usted analiza su pieza oratoria, su monólogo, si se quiere su soliloquio de ocho minutos y pico, usted se da cuenta que es lo que le interesa que usted crea sí o sí que ellos no dispararon. Y yo dije en un comentario anterior, es que me resulta imposible creerle eso, porque yo tengo el interrogatorio. Y ahí las múltiples personas que fueron consultadas, todas hablaron de dos disparos. Y todas coincidieron en que esos dos disparos los hicieron los asaltantes. ¿Usted sabe ya por dónde yo voy? A Luis le interesaba, le interesaba el tema ese de que se capte, no, no, que esos disparos no fueron ellos, no fue de ellos, eso no vino de ahí. Y que los disparos vinieron, una dijo del seguridad, casi al final del video, pero después habló, o antes de eso, más bien, corrijo, antes de eso dijo que los disparos los hizo, adivinen quién, el dueño de la discoteca. Yo escuché a gente hablando ahí de que a comunicadores, colegas míos, y que eso fue muy lejos de la discoteca. Bueno, según lo que se describe en los interrogatorios, eso fue al lado de la discoteca. Estaba cerrada, pero fue al lado de la discoteca que hicieron eso. Señores, y ahí entonces, en ese punto, es que él quiere que nosotros nos enfoquemos en que esos disparos no los hicieron ellos. Pero para que su relato tenga credibilidad, él tiene que ser cónsono a lo que piensa una gran parte de la opinión pública. Lo cual es cierto, por lo visto, que el doctorcito estaba involucrado. Pero él va más allá y agrega también, o confirma la sospecha de muchos, el taxista también estaba involucrado en la vuelta. Entonces, y después, para sellar, para coronar, como se dice, arremete contra el doctorcito, arremete contra el taxista, y arremete contra el mismo doctor Nastra. Yo quiero que ustedes, después de todo esto, sopecen la posibilidad, tomando en cuenta que Alofoque se ha convertido en el maestro del CAIFAB en República Dominicana. CAIFAB es básicamente una técnica de montaje de contenido en la cual se le hace ver o entender, o creer más bien al espectador, que lo que está presenciando es algo real, que sencillamente ha sido captado en cámara cuando mentira. En verdad es lo contrario, es algo totalmente guionado que luego se lleva como si fuese real. En el caso de Alofoque, lo que huelo, sospecho que él hace, es que él hace CAIFAB en tiempo real, experimentando en función de la psicología del recurso humano que él tiene en sus programas, para que las discusiones, los debates sean más orgánicos, fluyan y se vean totalmente más creíbles. Entonces, hay que reconocerle a Alofoque una maestría en eso. Yo quiero que ustedes piensen junto a mí, fuera del cajón, fuera del cuadro, como se dice, por un minuto. Y me acompaña a concluir que ese video que vimos de Luis el prófugo es un montaje. Un montaje con el cual se busca sacar de la ecuación del hecho en sí de la pérdida de la vida de Joshua Fernández al grupo en el que andaba el doctorcito, pero principalmente para desvincular al 100% al doctorcito de la pérdida en sí de la vida. Apuntando hacia un elemento que solo el prófugo menciona, que las balas vinieron de otro lado. Dije al principio, cuando nos encontramos con este tipo de hechos noticiosos, siempre nos dejamos guiar, pensamos de manera lineal. Pero créanme, que si hay algo que Santiago Matías Alofoque no hace, es pensar de manera lineal. Si hay una persona que tiene la brillantez, la sagacidad y la falta de escrúpulos para hacer eso, cuadrase con Luis el prófugo, grabame este video y dime esto, pan, vamos para arriba. Si hay una persona que tiene la capacidad de hacer eso en este país es precisamente Santiago Matías Alofoque. Ese video, para mí, yo abro la puerta, la posibilidad de que sea un montaje. Un montaje para teledirigir la percepción pública en torno a ese tema. E instaurar entonces la narrativa de que sí, ellos asaltaron. Sí, doctorcito era el jefe de la banda. Sí, el taxista estaba. Sí, ellos dispararon. Pero el disparo que le costó la vida a Joshua no vino de ellos. Usted me dirá, ¿qué piensa de esta hipótesis que he planteado? Deje su comentario en la cajita para esos fines. Y caramba, no ha pasado nada. Si usted está en desacuerdo conmigo, no ha pasado nada. Nos vemos en el próximo capítulo de El Otro Canal de Aneurizantos o donde se cae el show de radar, impolíticamente correcto, donde quiera que salga este capítulo. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. A Garra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. RACACACATAN Es el himno nacional. RACACACATAN TAN TACAN TAN TACAN Ven, tienes que tener cuidado porque RACACACATAN TAN TACACATAN Están metiendo gente presa por eso. Diablo, tú sabes lo que es un tigre que fue juez del Tribunal Constitucional. El presidente del Instituto Bartiano, que se está apretando a echar la tanería. Di que que demande, di que que va a poder ir a la Procuradora General de la República, miren Germán, para que sometan a la justicia a esos tres muchachitos que no estaban bailando, que no estaban plebes. Porque tú viste el video, ¿verdad? Ellos no estaban dando, no estaban dando unos golpes de cintura. Estaban, no, la muchachita no tenía una, no tenía, no estaba recibiendo nada. Estaban bailando, bailando el ritmo nacional al ritmo de Dembou y siendo jóvenes. Bueno, porque tienen que justificar. Es el pecado de ella, de esos dos muchachos, ser jóvenes. Porque tú no inventas cuando tú estás en el colegio y tienes un chin de tiempo de ocio. Bien, pero hay que justificar el presupuesto que se le da a ese instituto. Y esta es una gran oportunidad para justificar eso. Por lo menos una vez al año. Una vez al año. Pero yo no entiendo, yo no entiendo la molestia del director del Instituto Duartiano. Está molesto porque escuchó a algunos jóvenes cantar y bailar el himno nacional dominicano. A ritmo de Dembou, que el video que yo vi ni siquiera fue distorsionada la melodía, porque estaba el himno nacional, pero digamos que abajo del himno nacional había una base de Dembou. Es decir, no distorsionaron en ningún momento. Simplemente yo creo que estaban, como dices tú, esos jovencitos inventando, cherchando y pusieron el himno. Ahora bien, supongamos que de repente cualquier artista urbano se diera la tarea de hacer su propia versión del himno dominicano. A ritmo de Dembou. Yo estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún problema con que el himno nacional dominicano se pueda cantar en el género que sea. Bachata, merengue, salsa, reggaetón o Dembou. Yo no tengo ningún problema. Tú no tendrías problema. Ahora bien, espérame, ahora bien. Debe de hacerse respetando todas las bases del himno nacional. No pueden cambiar la letra. No pueden cambiar una estrofa. No se pueden poner a inventar una rima. Simplemente que se grabe tal cual está la letra, guardando los respetos y que lo graben en Dembou. Para mí me gustaría genial. Si los Estados Unidos de Norteamérica, el himno nacional más poderoso del mundo, se puede cantar en cualquier género musical, ¿por qué no el dominicano? Bueno, Jimmy Hendrix, por ejemplo, lo usó en el Festival de Woodstock de 1969. Agarró con su guitarra y hizo lo que quiso con el Star Spanked Banner. Pero no pasa nada, ¿no? Mientras lo hagan con respeto. No pasa nada, cambia nada. A mí me encanta. Entonces, ¿cuál es el show del director de Ud? En México no se puede. No, en México están tan retrógradas, güey. En México, bueno, en México, mira, tú no puedes ni siquiera. ¿Y en Francia? Pero espérate, yo no sé, güey. No soy alemán y no he ido a Francia y no he ido a Alemania. Pero, por ejemplo, en México, si tú quieres utilizar la bandera, o sea, suponte, tú eres un actor o un cantante o un boxeador o lo que sea, y se te ocurre ponerte la bandera como abrigo, como una vaina, te multan. No puedes tener el escudo nacional mexicano impreso en alguna playera, en algún tichillo, no puede, está prohibido. No puedes cantar el himno nacional mexicano con banda en recorrido, en norteño, en nada de eso. Aburridísimo. Es que sí, güey. Aburrido. Retrógradas, o sea. Oye, oye, o sea, la población entonces, las poblaciones de los países donde está prohibido los signos nacionales van por delante de su símbolo. No me veo ningún problema. Estos tiempos son demasiado rápidos. Además, estamos hablando de tiempos donde, de globalización, ¿no? Ya realmente las nacionalidades son un constructo, un constructo social. No podemos estar en esta vaina. 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 No podemos estar en esta vaina.